Romy Rodríguez es la joven emprendedora que se especializó en la práctica de la medicina complementaria y alternativa para poder brindar respuesta a quienes se aquejan de dolores que los medicamentos no mejoran. Paré mucho en terapia neural, que es una de las terapias que para mí tiene muchísimos beneficios porque el efecto es inmediato. Entonces puedo, por lo general, bloquear el dolor en los pacientes inmediatamente. No quiere decir que no regresa, pero sí hay una mejoría inmediata. Atiende todo tipo de dolor. Romy ya sabe qué hacer ante los padecimientos. Por ejemplo, ahorita mismo yo estoy rehabilitando una paciente con parálisis facial. Entonces yo se la estoy rehabilitando con acupuntura y terapia con estímulos eléctricos, que es la electroacupuntura. Pero vienen todo tipo de personas, personas con dolor por migraña, personas con hernias discales que la tienen a lo largo de toda la columna, le genera un dolor increíble. Vienen personas con nerviosiáticos que no pueden caminar, vienen personas con artritis, con artrosis, con osteoporosis. Por lo general, todo este tipo de enfermedades que te limita a hacer tus actividades cotidianas. Atiende de lunes a sábado en horario de 9 de la mañana a 6 de la tarde en su centro ubicado en la Colonia 14 de Septiembre. Recuerde hacer su cita previa para que en Caruma le ayuden a mejorarse del dolor que le aqueja. Amelia Calderón, TV Noticias. ¡Gracias!